En tiempo de COVID, en tiempo de la pandemia, no podían salir muchas mujeres por la edad. Éramos cinco compañeras que trabajamos de primera línea con la área de salud y vimos muchas niñas que vivían con su agresor. Hay bastante desinformación justamente de esa problemática que se vive aquí en nuestro distrito. Decir a las mujeres que hay derechos y que no están solas es la información porque un pueblo desinformado no va a poder cerrar brechas y desigualdad. Nosotros tenemos derechos, entonces nosotros tenemos que defenderlos y la única manera de poder defenderlos es sabiendo realmente cuáles son esos derechos que nos asisten. Por ejemplo, el violentómetro que desde Rompiendo Silencios también se ha promovido para que identifiquen los jóvenes que manejan el tema digital qué grado y qué forma de violencia están sufriendo y lo puedan denunciar. Creo que es una gran forma de apoyar, que las mujeres sientan el apoyo, que hay otras mujeres de su misma comunidad y hay otras mujeres, instituciones que trabajan el tema y que las ayudan. Yo dentro de mi casa tengo como 4 o 5 jóvenes entre 18 y 25 años que han sido votados en su casa. ¿Por qué? Porque sus padres no aceptaban que era una mujer trans o un chico gay. Los diversos han ido capacitando a personas para que puedan dar información a la comunidad. Es la manera de aceptarnos, la aceptación en primer lugar. Nos hemos informado mucho del maltrato que tienen los centros de salud para nuestra comunidad. Por ejemplo, vas al dentista y diciendo que vives con VIH o eres una persona con diagnóstico, te tratan mal, no te quieren atender. La discriminación siempre está presente, donde por tener una orientación sexual diferente te están discriminando por no cumplir el rol que se te asigna al nacer. Este proyecto nos ayudó a comunicarnos, a conectarnos más entre adolescentes. Decir, oye, ¿sabes qué? Ya basta, no le hagas esto a ella o a él o no me lo hagas a mí simplemente. Es porque al fin y al cabo las generaciones van pasando y ahora nosotros los adolescentes somos los que siguen. Fortalecer una red gigante para seguir alzando la comunidad en todas las problemáticas diversas que hay en ella.